Atención Si, venga que te estoy grabando Haz unos pases, venga Haz unos pases Toma la gafa Venga Este es un jubilado otorrero En el Youtube A ver, a ver, haz un... Tu tienes que hacer de vaquilla Espera, espera, no, yo con la bicicleta, espérate Pasa ahí Esta pone Pero tú atúrzalo como un toro No le digas, no le hables Tú como un toro, igual Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Olé 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 Dale, ahí, hombre Vamos, toro Dale, dale Ahí Pero hazte algo, un vuelo de capas, tío, que eso no Haz tu de bicicleta, venga Ahora me toca la cama Póngate Coma, grávale, que le pueda decir yo con la vista Tú déjala así, enfócale, enfócale Tú no tienes que hacer nada, solo sostén la cama Tú solo sostén la cama ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No te vas a caer! ¡Ahora ponte tú la bici! Ya no puedo con la bici, joder ¡Venga, coge la bici! ¡Ya, ya, ya! ¡Adi me la vas a pillar a mí! ¡Mmm! ¡Zoro, zoro! ¡Que ha guanado este estilo tiene tú también! ¡Venga! ¡No te persigues! ¡Claro! ¿Qué te ha parecido ese paseo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Encérale con la capa al toro, hombre! ¡Tienes ni puta idea! ¡Traya aquí! ¡Traya aquí! ¿Tú has visto un capote? ¡Una foto, una foto! ¡Yo por lo menos tengo algo estilo!